Buenas, soy RayDrags y continuamos con la parte 14 de Demon World 2003 Bueno, pues vamos a conseguir el de ADN Demonmon en esta parte Así que, como veis, voy a entrar en el deserto Mobius Vale, para encontrar el entrenador este, el dry no sé qué Los nombres no lo sé Tenéis que ir tres veces al sur y una vez al este Así que vamos a... da igual el orden que lo hagáis Primero vamos a ir al este mismo Y después ya tres veces al sur, seguidos Y nos encontraremos con el entrenador este, el dry Y a saber qué nombre es Aquí por aquí no es, por aquí, al sur No, por aquí tampoco es La leoparda, era por la otra parte Era por la otra parte, ¿por qué tengo a este? ¿Por qué tengo a este configurado? No lo entiendo No lo entiendo Ah, sí, vale, vale, que tengo... Vale, vale, que tengo el otro paquete Que es el de... el de Gilmon Patamon y... Y el otro Kumamon Vale, vale Ya me había leído yo Vale, para conseguir a Monmon, mientras vamos para allá, os voy a explicar En el desierto Mobius podéis conseguir a los tres Digimons principales del juego este Que es Monmon, Cotemon y Kumamon En el desierto Mobius pues hay unos sitios que tienes que ir Secretos, como este, el de Monmon Y cada uno os dice lo mismo Vamos, para conseguir el Digimon Y a ver, necesitáis entre... en la suma de vuestros Digimon Que tengáis en este momento Los que están dentro del Piximon o el laboratorio No cuentan, así que si no lo tenéis podéis dejar uno allí en la... En la cuenta esa Lo podéis guardar allí Y tenéis que entregar la suma de vuestros Digimon Entre nivel 60 Y... y 90 más o menos Entre 60 y 90 Vamos, que si tenéis, por ejemplo Dos al... Al 30 Pues ya podréis cogerlo Ya os dejará cogerlo Así que vamos No sé lo que he conseguido, pero he conseguido algo A ver, como veis yo tengo a... Vamos a mirarlo un momentico Tengo a Gilmon al 26 A Patamon al 34 Y Kumomon al 1 Que una suma sería... Eh... 35 más 26 50 Sí, 51, ¿no? No, 51 o 61 61 serían O lo... No sé si lo estoy contando bien 61, sí, ¿no? Claro, 26 y 34 son 60 Sí, perfecto Serían 61 Vamos, que es entre 60 Y... Y 90 La suma de vuestros Digimon Yo tendría 61 Y así que me dejará hablar con él Que tiene que estar aquí Que ya hemos hecho 3 Aquí está Hmm, ahora no puedo buscar a Armormon Eh, ¿puedes coger su ADN? Mon Mon para mí Vamos, añadiré Mon Mon como socio Bueno, pues eso no lo dice Y ahora tenemos que ir a la... Al lago Divermon Para encontrarnos con Armormon Y luchar contra él Así que nos vemos allí Hasta luego Bueno, por fin hemos llegado Bueno, otro lo había visto muy corto Pero yo he tenido que llegar hasta aquí Y ahora voy a hacer otra transición Hasta la isla del duelo Que allí se encuentra Armormon Así que nos vemos allí En un momento Bueno, pues ya estamos aquí En la isla del duelo Tiene que estar por aquí cerca A ver Por aquí no La verdad es que no me acuerdo Dónde está ¿Por aquí? No Ah, pues sí, míralo Está aquí ¿Quién eres? No te metas en mi entrenamiento Armormon ¿Puedo pedirte un favor? ¿Puedes darme de ADN De tu de ADN? Se refería a de ADN De Mon Mon De tu de ADN Nunca Es demasiado importante para darlo Si lo quieres Tendrás que ganártelo Pues como siempre Hay que luchar contra él Y yo, mira Voy a hacerle Una Soul Snatcher ¿Snatcher? No sé lo que se implica A lo mejor es Robalma o algo Ya, también lo cargo con un golpe Sobre Snatcher Subiendo el Espíritu Creo que era el Espíritu Siempre el lío Espíritu o Sabiduría No me acuerdo Una de las dos Es muy efectivo Y casi siempre Lo muestra con un golpe Y he ganado contra Armormon ¿Cómo he perdido? Pero has ganado Toma esto Sí, tengo el de ADN de Armormon Gracias Armormon Bueno, pues ya está Ahora vamos a ir a hablar Otra vez con el Dry No sé qué Porque no me he fijado En el nombre que era Así que nos vemos Aquí en el desierto Hasta luego Bueno, pues ya estamos Por aquí Por el desierto Mobius Ya he hecho lo que tenía que hacer Y me sale de aquí Estamos Gracias Lo tienes Bien Añadiremos Mon como socio Como prometí Ve a Piximon o Doctor Kadumachu En el laboratorio Kotemon Kotemon Se han equivocado aquí el nombre Debería estar en la lista Cambiar de Dimon Vale ¿Qué hace Monmon? Ahora sí que lo han puesto bien Monmon es grande Cuídale Bueno, pues Hemos conseguido a Monmon Aunque diga Él Había dicho Kotemon Y nos vemos en En el laboratorio De Piximon Porque el que tengo más cerca Que es en la ciudad Suzaku Y nos vemos allí Y os enseñaré los Dimons Y nos vemos en un momentico Che Hasta luego Pues ya estamos por aquí Por el ciudad de Suzaku Vamos a enseñaros A los Dimons Mierda No sé lo que he dicho A los Dimons Que he conseguido Los tres del paquete Que elegí al principio Y ya los tengo Y ya solo que Me falta pasarme la historia Y tal A ver Da igual El que sea Monmon Que lo acabamos de conseguir Agumon Y Renamon Los tres Que elegí yo Ya los tenemos Renamon Creo que Si Renamon fue la parte anterior Que os lo enseñé Y Agumon Ya hace unas cuantas partes Creo Agumon Fue el segundo que enseñé El primero fue Gilmon Bueno Pues eso es Todo Uy va ¿Qué ha pasado? Ah si he apretado el círculo Tira para atrás Bueno pues ahora nos vemos En la historia que me estoy pasando Así que hasta luego Bueno pues teníamos que ir a Ciudad Viaco Así que He ido Y vamos a ver Estamos viendo que la música ya ha cambiado Ya no está la O A Vamos a ver Vamos a ver si puedo comprar algo Interesante Que me suba el ataque Así como veis Bueno ahora Lo veréis ahí Pero no sabéis ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto qué es? Ah son las mismas cosas que Esto me sube el ataque Tío Pero es De dos manos Nada A ver lo que estaba diciendo Vamos a mirar Como veis aquí A Behemont le he puesto Ragnarok Que me lo dijo un sujetor Y le pone Ragnarok Pues ahí está A ver si me decís otro nombre Para Patamón Y Ya lo tenemos ahí Pues yo creo que por ahora va bien No hay nada que hacer por aquí A ver esta que hice O este No sé lo Vaya Me alegra Viaco La ciudad vuelve No quiero dar más vueltas por el desierto Bueno pues nada Seguimos para arriba Teníamos que ir a hablar con el líder Creo Paso de hablar con gente Porque Porque no me va a decir nada interesante Vale creo Eh Que hace que quiera este Ey niño Tenemos ciudad Viaco de vuelta Fue fácil con el plan de Lisa Y mi habilidad Vale 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 Pues nada No voy a hablar con gente A ver si sin querer juego a cartas O hago un combate Eres tú Luchamos y recuperamos la ciudad Buscas a un modo Un modo de ir a Materasu No sé Pero deberías ir a la cueva subterránea Encerramos a todos los dragos ahí Vale Por nada me dice lo mismo Vamos a la cueva subterránea A ver que se comentan por allí Era por aquí Saltabas por aquí Bueno da igual Si puedes dar la vuelta por aquí Aquí está el Divermont Para la expansión de cartas Quien quiera Cueva subterránea A ver estos Bueno estos no tendrán nada ¿Qué dice? Miembros de agua están aquí No tienen Divermont Pero cuidado Pues justamente habla con el mismo ¿Y este qué dice? No le dejaremos escapar Si pasa algo grita ¿Qué va a pasar? Agua es eterna No crea que No crea que ganaron ya Al final ganaremos Espero Vamos a hablar A ver si hay alguien más Por aquí abajo Aquí está el líder El líder ¿Quién eres? Si tenía que hablar con este Como veis Se pone solo ahí Tú eres el chico de la última vez ¿Qué quieres? ¿Viniste para ser capturado de nuevo? Claro que no He venido a saber Cómo llevar Llegar a este servidor Jeje Si quieres saberlo Te lo diré El transporte Digimon Que ha creado la OA Hemos venido A meter eso Con Bulmon ¿Bulmon? Si Un Digimon Que puede moverse Entre servidores Desgraciadamente Se volvió raro Al llegar aquí ¿Se volvió raro? ¿Qué significa eso? Ratón suerte Levantó un campo protector Así que se rompió Y nos tiró aquí Por eso Atacamos rápidamente Ciudad Viaco Eh un momento ¿Dónde está Bulmon entonces? Ni idea Seguro que está Haciendo más agujeros Dimensionales Entonces debería Buscar Bulmon Espera Creo que He visto Bulmon En algún sitio antes Pues sí Lo hemos visto Y ahora tenemos que ir Después de Reventar a mi perro Como está ladrando A ver Ahora tenemos que ir a Bahía de Fénix De Ciudad El perro este ¿Qué le pasa? Bueno hay que ir A Bahía de Fénix Del sector sur Nos vemos en un momentico Bueno pues ya estamos Por aquí Bahía de Fénix Y vamos Primer combate aquí En la Bahía de Fénix Metal Grimmon Vaya tela de leche Me da una Flamelands Una Flamelands No hay bola de fuego Muerto 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 A la toma Castellazo A la otra vuelves A la otra vuelves Cuando subí a War Grimmon Al nivel 99 Con Con Miegummon Conseguía A Galatmon Pero lo tengo ahí Aguardado Tenemos que venir aquí A la ciudad Temblores ¿Qué está pasando? Ah ya puedo mover Vale 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 Nos metemos a la ciudad Y tenemos que ir a Hablar con Patamón De la líder De la gimnasio esta O líder de la gimnasio Le llamo Líder gimnasio Como si fuera esto de Pokémon La líder de la ciudad Patamón Si Eh Buscas al líder No está aquí Se fue después del terremoto ¿Algún sitio? ¿Dónde es eso? No sé Pero en la selva Oí un ruido raro ¿Un ruido raro? Si Un sonido como una máquina O un Digimon Muy raro Líder Lo oyó y se fue No estoy seguro Pero a lo mejor Se fue a la selva Ya veo Gracias Bueno como estoy al lado No voy a cortar ni nada Vamos ahí en un momentico Hay que ir Pues a A las catacumbas Creo que se llamaba Catacumbas Mola el nombre Catacumba Nombre potente Está aquí al lado Así que Uy Justamente me está un poco Contra un árbol Y no puedo moverme Venga venga Seguimos Que nos la lía parda Un árbol La jungla de Eter Y pam Primero combatico Bueno primero no Pero Voy a atacarle che Voy a gastar PM Para un mierdecilla Me lo cargo Con un golpe Madre mía Estoy super cheto Nivel 29 Cuando llega a nivel 40 Con Agumon O sea con el Digimon principal Agumon Ya aprende la divulgación La última Que se llama War War Greymon Que lo sepa Que lo sepa Es que no La verdad es que en castellano No me acuerdo como se llama La última Es Greymon es campeón Y Metal Greymon Creo que era Mega campeón Y War Greymon Era hiper campeón Puede ser Nunca me acuerdo El nombre de la última Bueno aquí salen Unos numemon Que son bastante fuertes Y le afecta El fuego Y Os daba Que os daba El tío este Voy a mirar Mientras Mis chuletas Mis chuletacas De Del Digimon A ver También es muy rápido Se puede escapar Bastante Así que vamos a mirar A ver Mientras me lo cargo Voy a mirar Numemon Azul Danza pluma Os da danza pluma Que se quiere escapar Que se quiere escapar Pues te lo cargas Madre mía Nivel 38 De hecho Ahora que subo el nivel Me voy a cambiar De Digimon Y subo de A Patamon Aún no lo voy a subir De nivel Más que nada Para conseguir A Cotemon Y a Y a Kumamon Que es lo que me Los que me quedan aquí Por conseguir Cotemon y Kumamon Solo me quedan ¿No? Sí Porque era entre Nivel 60 La suma De estos Digimon Nivel entre 60 Y 90 Que yo lo he dicho Hace poco Consiguiendo a Mon Mon Pues eso es ¿Y qué estaba haciendo yo? Ah, sí, cambiar Vamos No me jodas Que le he cambiado Veces Sí, le he cambiado Veces Soy muy listo Mientras estoy hablando No me he dado cuenta Venga, ahora sí Vámonos aquí ya Un momentico Vamos, corre, corre Uy Casi llego Casi llego Vale, este Yo le voy a hacer Yo que sé Un Metal Attack A ver si le quito más De lo normal Ah, 349 349 Ya le voy a atacar Normal A ver cuánto le quito Os baja la defensa Así que Tened cuidado No, tampoco me quita mucho A ver cuánto De rayo De rayo ¿Cuánto le quitará? Pues le quito menos Pero Me he curado Ah Y ahora me lo cargo Cuando muere Hace un baile Súper Súper Chachi Tírate aparte en el culo En un momentico Vale, pues Seguimos Con el santuario De la jungla Ay, catacumba No se llama Se llama santuario De la jungla Que guay, ¿no? Emboscada Y encima emboscada Me sale todo lo bueno a mí Venga, que vamos a A divilucionar Ragnarok Diviluciona Papá y el dramón Piri, 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 piri Hombre, ya se podría haber currado esto Y ponerle La música del De la serie, ¿no? Venga, voy a hacer un Un desesperado blaster Desesperado blaster Toma, toma, toma Come pólvora Come pólvora Toma ahí Muerto de un golpe Y seguimos Ahora sí, ¿no? Seguimos, sí Vale, por aquí salen Numemons Y por aquí Por esta parte Os salen Un enemigo Que se llama Un ninemon Que se llama Musyamon Ahora vamos A ponernos Lucho Vale, pues sí Lucho Musyamon Y os da Chip PM Para subiros el PM De los Digimons Claramente Voy a luchar Paso de gastar PM Ahora tenemos que hacer una lucha Bastante poderosa Vale Hostias, hostias Que gracenazo Venga, venga, venga Mátalo, mátalo Ahí estamos Muerto Muerto Vas Y ahora vamos a luchar contra eso ¿Os acordáis de Zambamon? La afecta Las manchas De viento Así que me voy a equipar Potencia 1 de viento A ver, potencia uno de viento ¿Dónde está? Aquí está Me ha bajado un poco la carisma Pero más que nada porque El viento es un poco más débil que el rayo Por eso lo me ha bajado Vamos a ver A vosotros de nuevo Para conseguir el 100% del juego hay que matarlo Eso es, venga, luchemos No eres rival para mí Oh, ¿tienes miedo de perder? ¿Qué? No es verdad De acuerdo, si lo quieres te lo mostraré A luchar contra Zambamon Técnica Y le voy a atacar normal A ver cuando le quito 284, le quito bastante Le voy a hacer a ver El megatornado Le voy a hacer un megatornado Porque eso le afectará bastante Toma ahí, bola de energía 431 Vale, pues ahora le voy a hacer un desesperado blaster A ver cuando le quito con esto Toma ahí, toma ahí, toma ahí Sí, yo creo que merece la pena usar el desesperado blaster Sí, sí, sí Desesperado blaster Zambamon no tiene nada para robar Que yo sepa Vale, ahora toco normal Y me lo cargo Toma ahí, gracias, hombre Oh, ha muerto El caballo también Nivel ganado Vale, estaba pensando Lo siento por tardar ahí un rato Oh, ¿cómo? He perdido ¿Cómo has ido? Soy fuerte, ¿verdad? De acuerdo Te daré esto para que me perdones ¿Qué? ¿Catano oxidada? Bueno Yo Me quedaré en paz aquí Déjame solo Bueno, pues No me he acordado Aquí está la líder No me he acordado que Después de hablar con Patamon Está la octava subasta Así que Nos vemos allí Hasta luego Bueno, pues ya estamos por aquí La octava subasta A ver qué hay por aquí Es tu oportunidad El artículo principal El acero de Ronin Admirado por todos El arma de Catemon Será de Cotemon Pero bueno Salda 2700 bit 3100 bit 3500 bit 3900 bit 4000 bit Yo con un 100 bit más Voy bien Te acuerdo por 4000 bit Wow, 4000 bit Alguien sobre 4000 bit Nadie, nadie A la 1 2 Adjudicado Acero de Ronin Vendido 4000 bit Felicidades al chico de ahí Estoy transfiriendo el artículo A tu satélite Sí, tengo el acero de Ronin Bien Tengo un artículo chulo Salgamos de aquí Ya me lo sé de memoria Lo he dicho antes De que salga Bueno, bueno Pues como siempre Ya hemos hecho La octava subasta Creo que hemos hecho Bastante por hoy Hemos conseguido A A Monmon Hemos conseguido Hemos luchado contra Zambamon Y No sé Creo que por ahora Voy bien O sea A lo mejor es corto el vídeo Pero da igual Lo dejaré por aquí Y seguiremos En la siguiente parte Dadle a like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y nos vemos en la siguiente parte Hasta luego